Bienvenidos aventureros a las tierras de Horizon Forbidden West. Por el sol es cierto, has regresado. Bendita sea, la Redentora de Meridian ha vuelto. Te recibirán bien, los salvaste. Aún no. Por orden del rey Sol, Abad, vengo a recibir a la campeona. Apartaos. Marad, Aloe tiene algo urgente que tratar. ¿De verdad? Pues ya somos dos. No me gusta eso. Los cazadores llevan semanas buscándoos desde ocaso hasta la tierra sagrada. ¿Y? ¿Ha ocurrido algo en la aguja? Vale, eso no puede ser bueno. Venid. Y lo veréis. Mirad donde pisáis. Nos habéis salvado, pero... Aún estamos limpiando. Ah, están reconstruyendo. Pasó justo después del solsticio. Hallamos el modo de justificarlo gracias al sol. De lo contrario, habría cundido el pánico. No estará librando esporas rojas. Eso sería un problema. ¿Está lloviendo? Le han hecho una estatua. Yo flipo. Una noche, refugió con un rojo intenso un instante. Desde Meridian pareció solo un reflejo. Pero los que estaban cerca, en lo alto del ardiente, negaron esa posibilidad. Por desgracia afirmaron que la luz emergió de la base de la torre. De ahí. Lo dejamos todo como estaba. De la pelotita. Fantástico. Ahora es cuando le salen brazos y empieza a caminar. Que también tiene el foco. Te puede ayudar. Ahora se le ha subido un poquito... El protagonismo, ¿eh? Eso no puede ser bueno. Transmisión completada. Bueno, eso explica por qué vamos a tener que volver a mejorar la lanza. Pues sí, deberíamos. Venga. A lo mejor puedo saltar a ese saliente de detrás. Va. Hay que subir por aquí. Uy. Casi se sale. Ah, esto tiene lo de las equis. Uy. Ven para aquí. No hay que cruzar. Hay que meterse dentro. Ahora podré subir allí. Creía que silence me ayudaba cuando me dio su lanza. Pero parece que me la jugó. Ha transmitido algo a través de la aguja. Salvó a Hades. Salvó a Hades. ¿Por qué lo haría? Si no puedo averiguar a dónde lo mandó, lo rastrearé. Con suerte me lo dirá el nodo transmisor de la cima. Con suerte. Parece que no puedo seguir subiendo por aquí. Es que no veo que haya un asidero. ¿Será que es por ahí? Ah, esta parte está como abierta. Parece que el panel está entreabierto. ¿Podré subir por el interior? A ver qué hay dentro. Vale, no hay descargas eléctricas, así que podemos entrar. ¿Un elevador? Vamos a ver. Elevador activado. Mi guía de suerte. Activando configuración de mantenimiento. Activando teletransporte. Se está abriendo el cera. ¿Cómo lo interpretarán los cargas? Uy. ¿Un sistema de apuntado? Ahí está. Apunta al lejano oeste. Míralo. 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 Ya veo que al final lo has descubierto. Te confieso que me sorprende que hayas tardado tanto en averiguarlo. ¿Trucaste la lanza para robar a Hades? ¿Cómo eres tan imprudente? ¿Cómo eres tan imprudente? ¿Tú purgaste a Hades antes de que sus conocimientos pudieran ser extraídos? Por ejemplo, la señal misteriosa que lo despertó. ¿O dónde obtener una de las copias de seguridad de Gaia que te han sido tan esquivas? Si lo sabías, ¿por qué no me lo contaste? En estos seis meses yo también he tenido mis problemas. La diferencia está... Ha pasado medio año. Yo he avanzado. Así que cuando se te pase la rabieta por mi más que necesario engaño... ¿Por qué no vienes a buscarme al oeste prohibido y te enteras de todo lo que he descubierto? Ya lo creo que te buscaré. Sí. Bueno. Esas coordenadas deberán valerte. Incluso a ti. El tonito. Despectivo. Hostia, es que fijaos en las gotas de agua y todo. Los chorretones. ¿Cómo rebota en la armadura metálica? ¿Cómo se desliza por la tela? Con el cuero. No hay otra opción. No ha pasado nada. Eso es normal. No hay otra opción. Cuando entraste se transformó como el día de la batalla. Doy gracias porque sea un día de tormenta. Pocos habrán visto la alteración desde Meridian. ¿Qué has averiguado? Hades. El peligro no acabó aquí Se fue al oeste prohibido Y debo seguirlo Ya veo Será una empresa ardua Por algo lo llaman prohibido Tiene sentido Aquí gobierna una feroz tribu de guerreros Los Tenak no permiten que nadie atraviese sus fronteras No obstante Gracias al rey Sol Labad Se negoció una frágil tregua De hecho la próxima embajada Tendrá lugar en un día o dos Al borde de nuestra frontera Si asistieses A la reunión bajo su auspicio Los Tenak podrían dejarte pasar En lugar de atacarte Y darte caza en el acto Que bien más asesinos Genial Ah El rey Sol El rey Sol que se protege del Sol Pues para la reina Dándelo como correspondía ¿Podemos enseñarle la lanza? Por favor Vítame Silencio Es cierto Portamos regalos El protocolo exige una ceremonia Con ofrendas en palacio Pero imaginaba que preferirías algo Con menos pompa Sí Por favor Que vengan Abad Sin duda Es un detalle Pero Uzzit Vanasha Venga Vamos a dárselos Antes de que se alargue otra vez Te vas ¿En serio? Un cuerpo de lanza Ostras Mucho mejor ¿Eso que es un casco? Para la frente Yo prefiero esa lanza Que no la otra que tiene Hecha de madera Y con algunas brujas Mejora de lanza Equipo especial Raro Y le mete las plumas Y todo Así que Instala el control maestro Y un nuevo módulo Para habilitar La acumulación Y liberación De energía cinética En combate Ya está Control maestro instalado Además De algo nuevo Para almacenar Y liberar energía Un Resonador Será útil en combate Reina Reina Beuda Nasadi Bendita Campeona Itamen ¿Qué tienes que decir? Mi humilde agradecimiento Campeona Por habernos rescatado En ocaso Y por defender Nuestra ciudad De las fuerzas De la sombra ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho bien Itamen Y de nada Campeona ¿Me enseñarás A disparar Como un cazador? Itamen Príncipe Debo partir A una importante misión ¿Y salvar el mundo? Algo parecido Pero a mi vuelta Podría darte Algunos consejos Sería un honor Te debemos la vida Campeona Y no lo olvidaremos Que el sol ilumine Tu camino Cuidado con los atronadores Aloy ¿Has terminado Con tus amigos? ¿O ¿Quieres más tiempo? Nah Estamos bien Mejor me marcho Y si voy al oeste Necesitaré Como dijiste Permiso de los Tenak Para cruzar Exactamente ¿Dónde se celebra Esa embajada? En el cañón Que marca El límite occidental Del solminio Encontrarás La fortaleza De luz baldía En el extremo Más lejano La embajada Tendrá lugar En su interior La camisa esta Tiene un montón De nudos ¿No? A dos semanas A pie Llegaremos En un par de jornadas Sin parar Creo que Sería mejor Descansar aquí Esta noche Y salir temprano Por supuesto Lo organizaré ¿Está tallando algo? Se ha quedado Dormido Muy rápido ¿No? ¿Le ha dado Un somnífero? Para irse Ya sola ¿Pero por qué Ese afán De decir No Lo tengo que hacer Yo sola A ver La música Espero que luego No me metan Copy por la musiquita Ah, mirad Esos de ahí Había que treparles Por el cuello A la parte de arriba Y actuaban Como las torres Del Assassin's Creed Bueno, las atalayas Ah, y el conejo Corriendo Eso eran cangrejos Lo de ellas Resulta una fábrica Bueno, cadena de montaje Claro, me siguen Eso de ahí eran Carries all I know Who can take my hand In the flood The voice calls me forth Through darkness Oh, no My heart The silence burns Through solemnness And boom The edge Beyond the shore This way This way Of root And rock Esto perden Hormigueros Atormenta ahí Yeah, beben agua Como si fuera Un exagerante O algo así If I'm broken If I'm torn A wave inside my soul Carries all I know Who can take my hand In the flood Podría haberse Conseguido Un abrigo de piel O algo Para la zona esta de nieve Yo creo que está pasando frío Horizon Orviden West Surven alright iner En expansión El 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 Abrigo El 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 El